¿Qué es la acción y el esclarecimiento de estos hechos? Es muy importante la acción y el esclarecimiento de estos hechos, pero también quiero subrayar que es la primera vez que se produce que el Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, frente a una profanación de esta naturaleza, en pleno y por unanimidad, emite una declaración de condena y solidaridad. De manera que rescato ese hecho como un adelanto en la sensibilidad y en la comprensión del fenómeno. En los últimos tiempos, estos hechos de profanaciones, como lo ha barajado en algún momento el gobernador Dual, le tenga vinculación con la policía. Eso es probable, lo que no significa que la institución tenga una situación de esta naturaleza. Vengo de un velorio de un suboficial que ha muerto en servicio y le hemos tributado honores como tal, y la sociedad tiene que estar reconocida por eso, y hoy mismo en La Plata, a las 11 y media de la mañana, han baleado a dos servidores públicos por hacer prevención con un automóvil sospechoso, lo que quiere decir que la fuerza está trabajando. Habrá algunos, obviamente, que podrán hacer cualquier cosa, pero son algunos, no es la fuerza. ¿Hay una fuerza paralela? No creo. Gracias. 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 Gracias.